¡Suscríbete! Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. ¡Volver! Hoy tendremos una visión especial que tiene que ver con el recuerdo, con el tributo a uno de los cantantes populares más completos de todos los tiempos. Un 24 de junio de 1935, en el aeropuerto de Medellín, Colombia, se apagaba la vida de Carlos Gardel. Se cumplen hoy 70 años precisamente de aquella fecha, 70 años para buscar a un cantante excelso, un cantante con un sentido rítmico único, una coloratura de voz y una afinación perfecta. Carlos Gardel. Es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, ferrarte en la sombra, te busca y te nombra. Y vamos a comenzar esta visión especial con algo que la gente se viene preguntando permanentemente. El tango, ¿de dónde viene? ¿Cómo nació? Muchos han intentado responder estas preguntas, pero bueno, el origen exacto de la música y de la danza no tienen un comienzo justo. Se pierde un poco en las bromas del tiempo. Como tantas otras cosas esenciales de la identidad argentina, el tango también viene de los barcos, especialmente de aquellos llegados desde el África y el Caribe. Durante los últimos años del siglo XIX llegó al puerto de Buenos Aires este suave ritmo musical conocido como habanera. Este ritmo de habanera pronto comenzó a mezclarse con diversas músicas españolas y al llegar a estas lejanas costas se fundió también con la milonga, heredera de las antiguas payadas de campo. Las payadas eran improvisaciones cantadas durante décadas por los gauchos de la pampa argentina y de la banda oriental del Uruguay. Estas tradicionales payadas, al llegar a los suburbios de las incipientes ciudades del siglo XIX, transformaron su ritmo hacia lo que hoy conocemos como milongas. Por otra parte, muchos historiadores adhieren a la tesis del origen africano de la música del tango, al rastrear los orígenes de la palabra tango en alguna de las lenguas originarias de los negros esclavos de aquel continente. Muchos de los pueblos africanos sometidos a la esclavitud llamaban tango al lugar de concentración de esclavos, tanto en África como en América. Pero más allá de estas disquisiciones, lo que es innegable para cualquiera es que el primer pilar del tango lo constituyó la danza. Lo que comenzó como una burla de los compadritos hacia los bailes de los negros, rápidamente fue volviéndose más y más popular. Al parecer, en algunos bailes populares hacia la década de 1880, ya se bailaba el tango en pareja, abrazados como en los bailes de sociedad, pero con enormes diferencias entre parejas orilleras y familiares. Sin embargo, el baile de tango, por tratarse de una danza indecente para las mujeres de sociedad, se practicó preferentemente entre hombres durante el resto del siglo XIX, hasta su llegada a los prostíbulos. Es muy importante destacar los revolucionarios aportes que el tango habría de hacer a la historia de la danza. Los curiosos bailarines criollos no se resignaron a las tradicionales rigideces de los bailes en pareja y generaron enormes transformaciones. El tango primigenio modificó la exigencia imperante del movimiento continuo, según la cual la pareja ha de hilvanar paseos y vueltas sin detenerse jamás. Tango de lengue, obsceno garabato, que dibujan con sus pubis las parejas. Tango de lengue por vos, se pierde una daga hasta el mango. Tango de lengue los dos, estamos manchados de fango. Sigue grave el bandoneón, el canyengue de tus pasos. Tango de lengue, pasión de arrabal, de malevos a prueba de hachazos. Nuevamente los barcos habrían de torcer el rumbo de este remoto país, aportando el segundo pilar indiscutido de la música del tango, los músicos emigrados de Europa. Desde las zonas más empobrecidas de Europa, un continuo y largo éxodo vendría a cambiar de la cara a la Argentina y en especial a Buenos Aires. Que pasó de ser una pequeña aldea de 90.000 habitantes a una urbe cosmopolita al llegar el nuevo siglo. Son estos inmigrantes los que le dieron al tango su nostalgia y tristeza, fruto amargo de su desarraigo y soledad. Dentro de los inmigrantes, los italianos fueron quienes más se destacaron en su influencia musical. En un medio hostil a los extranjeros, los italianos hicieron gala de su pasión por la música y de su innata facilidad para ejecutar instrumentos, insertándose en el ámbito musical de manera excepcional. En el barrio de La Boca, la enorme mayoría de los tríos que actuaron hasta las cercanías de 1910 estaban compuestos por italianos. Pero no hemos de olvidar nunca que el verdadero lugar del tango siempre fue el burdé. Las prostitutas de la casa acostumbraban a bailar con la clientela. La reunión era amenizada por músicos intuitivos que tocaban de oído, temas populares. Usaban instrumentos muy portátiles, guitarra, flauta y violín, en función de permitirles un fácil traslado de prostíbulo en prostíbulo. De esta manera surge una variada fauna que al llegar a la primera década del siglo XX ya había incorporado el canto de tangos dentro de su repertorio. Es paradigmático el caso de don Ángel Gregorio Villoldo, especialista en cantar composiciones propias, casi todas ellas con letra. Sus letras destilan alegría y conservan muchos rasgos de las canciones camperas. Villoldo ha sido el compositor de varias de las más perdurables melodías porteñas, como por ejemplo el choclo, el porterito, el esquinazo y este primitivo tema que lo vamos a escuchar en la propia voz de don Ángel Gregorio Villoldo. Cuando guste, Pablo.